Las mujeres que tienen hipertensión o preeclampsia durante el embarazo podrían ser más propensos a desarrollar hipertensión, diabetes tipo 2 y colesterol alto más adelante, sugiere una nueva investigación. La emergencia de esos factores de riesgo de enfermedad cardíaca poco después del embarazo podría ayudar a explicar por qué estas mujeres tienen un riesgo más alto de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en un momento posterior de su vida. Muchos investigadores creen que el embarazo actúa como una prueba de estrés de la enfermedad cardíaca y que ayuda a identificar a las mujeres que están predispuestas a desarrollar hipertensión y otros factores de riesgo cardiovasculares, explicó la autora del estudio, Jennifer Stewart, investigadora postdoctoral en el Hospital Brigham and Women y la Facultad de Salud Pública TH. Chan de la Universidad de Harvard, en Boston, tener este conocimiento en un momento temprano de la vida le da la oportunidad de prevenir y retrasar la enfermedad cardiovascular. Nunca es demasiado tarde para mejorar sus conductas de salud y muchas cosas que se recomiendan, como una dieta saludable y la actividad física, probablemente sean beneficiosas para los niños y también para cualquiera que viva en casa, planteó, más o menos el 15% de las mujeres desarrollan hipertensión gestacional o preeclampsia en al menos un embarazo, indicaron los investigadores. La preeclampsia en una complicación del embarazo que incluye la hipertensión y problemas adicionales como problemas de riñón y de hígado o líquidos en los pulmones, según la Preeclampsia Foundation, el nuevo estudio incluyó a casi 60,000 mujeres que no tenían una enfermedad cardíaca ni ningún factor de riesgo conocido de enfermedad cardíaca al principio del estudio. Todas las mujeres habían dado a luz al menos una vez entre los 18 y los 45 años de edad. Se dio seguimiento a la salud de estas mujeres durante un promedio de 25 a 32 años después de su primer embarazo. Un poco menos del 3% de las mujeres tuvieron hipertensión en su primer embarazo y un 6,3% tuvieron preeclampsia en su primer embarazo, indicaron los autores del estudio. El riesgo de hipertensión crónica era dos o tres veces mayor para las mujeres que habían tenido hipertensión o preeclampsia durante el embarazo, en comparación con las mujeres que no las tuvieron. El riesgo de diabetes tipo 2 fue un 70% más alto, mientras que el riesgo de colesterol alto fue del 30% más alto para estas mujeres, encontró el estudio. El riesgo más alto de desarrollar hipertensión crónica se presentó durante los cinco años después de la primera vez que una mujer dio a luz. Informaron los investigadores, es importante que esta información sea recibida por los proveedores de atención de la salud, dijo Stuart. Necesitan ser conscientes de que este riesgo podría estar presente muy poco después del embarazo, y deben estar atentos a estos factores de riesgo. Añadió que se necesita más investigación para ver qué estrategias de evaluación y de prevención serán más útiles. Un cardiólogo con sede en Nueva York, el doctor. Peter Mercurio, dijo que no le sorprendió ver el aumento de los factores de riesgo de enfermedad cardíaca en las mujeres que tuvieron hipertensión o preeclampsia en el embarazo, pero, las cifras son sorprendentes y representan una gran señal de advertencia. Mercurio, dijo que las directrices ya recomiendan preguntar a las mujeres si han tenido hipertensión durante el embarazo. Se mostró de acuerdo en que se necesitan más estudios para abordar con qué frecuencia las mujeres que han tenido estos problemas deben ser evaluadas, y para identificar qué estrategias de prevención podrían ser las más útiles para ellas, este estudio mostró que si usted tiene hipertensión en el embarazo, está en riesgo en los primeros 5 años. Creo que debemos empezar a tratar la salud de las mujeres de forma más holística y adoptar un método de equipo para la salud, y, cuanto antes, mejor, añadió, el informe aparece en la edición del 3 de julio de la revista Annals of Internal Medicine.